Así funciona el fraude a través de tonos de marcación DTMF. El supuesto ejecutivo te indica que para obtener cierto beneficio o producto debes ingresar tu clave en el teclado numérico de tu teléfono. El teclado crea señales de multifrecuencia de tono dual DTMF. Cada botón crea dos tonos, uno de un grupo de alta frecuencia y el otro de baja frecuencia. A través de los sonidos que producen, pueden saber tu contraseña numérica.